Y hoy los demócratas presentarán su lista oficial de candidatos. Yo tengo la plena seguridad y la certeza de que la posición que fije Rubén va a ser pensando en Santa Cruz y no pensando solamente en los colores o el partido político. Estamos seguros de que en este futuro proceso eleccionario no solamente el gobernador Rubén Costas Aguilera va a ser reelecto, sino también vamos a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental. Lo importante es que la población no caiga en apoyar a estos candidatos. Digo con nombre y apellido, lo vemos a Germán Antelo, al señor Nagatani. No están pensando en Santa Cruz, sino están pensando en el rol funcional de beneficiar al movimiento del socialismo, presentando candidaturas para buscar la dispersión del voto. Creo yo que el presidente Morales debe ser el más dolido. No es un gesto correcto dentro del marco de la diplomacia internacional. Creo que todo mandatario, por más conflicto que exista, debe buscar los lazos de hermandad, de afinidad y de buena convivencia. Más aún, el gobierno chileno, que es parte de esta América morena de Latinoamérica.